hola qué tal mi gente bienvenidos en esta ocasión le muestro cómo le doy cuidado a mi colección de fruto de bosques en maceta como algunos de ustedes sabrán en esta maceta tengo plantada algunas variedades de fruto de bosques entre ellas salsa mora arándanos rojos arándanos azules arándanos rosados también fresas de diferentes variedades para darle los cuidados necesario a nuestra colección vamos a inspeccionar en qué estado se encuentran nuestras plantas o sea por sus flores por su follaje como pueden ver aquí las flores están desarrollando bastante bien también sus frutos como pueden ver aquí las fresas las hojas algunas presentan algunas quemaduras aquí vemos otros frutos también la planta se está desarrollando bien o reproduciendo por estolones como pueden ver aquí aquí tenemos los frutos del arándano azul esta es la planta de salsa mora ha crecido bastante se está desarrollando bastante bien como ustedes pueden ver necesita un soporte más resistente yo la he colgado y la estoy reteniendo pero necesita algo más resistente como ven se está desarrollando a través de las uvas como ustedes pueden ver aquí se está entretejiendo juntamente con la uva y termina aquí como pueden ver también podemos ver algunas hojas de arándanos que están amarillas y pálidas y también un poco pequeñas como pueden apreciar aquí aquí hay otros frutos de arándanos observando las hojas de arándanos como pueden ver aquí puede ser una enfermedad que se llama septoriosi o simplemente el calor también fui atacada por la mosca del sustrato como pueden ver aquí están todas pegadas yo le puse esta especie de trampa que ellas con el color amarillo son atraídas y se pegan y quedan encoladas también hormigas yo le puse también esta trampa para las hormigas que ya entran dentro y se queda este es el arándano rojo con hojas secas como pueden ver aquí procedemos a limpiar nuestra maceta de las hojas secas y infectadas que podemos ver estas son las hojitas de arándanos rojo que se han secado puede ser por falta de nutrientes o también por algún insecto en el terreno aquí tenemos también las hojas de fresa que estamos extrayendo aquí voy a retirar algunos estolones que ya no me sirven de la planta madre de la fresa como pueden ver aquí porque estos estolones le quitan los nutrientes o la fuerza a la planta madre aquí vemos otra que se está formando la voy a dejar porque la voy a utilizar aquí esta que te ven aquí de esta planta de fresa es esta que ya se desarrolló y la podemos cortar cuando ya nos ha dado algunas hojas y está bastante grande la podemos cortar retirar esta es otra planta de fresa blanca que miren cómo ha corrido bastante y me ha dado ya otras plantitas como ven dos o tres plantitas más y todavía sigue corriendo y la voy a dejar hasta que me formen más este es un medidor del terreno o sea este medidor nos dice si el terreno es lo suficientemente ácido o también si es neutro o calcario también nos mide nos mide la humedad a pesar de que no es lo suficientemente específico un análisis más profundo del terreno voy a usar este kit este kit no nos da unos resultados más exactos nos dice el ph del terreno también nos dice la frutificación o sea nos dice los elementos que hacen falta para nutrir nuestras plantas este nos indicará si es idóneo para flores y frutos este que vemos aquí nos indicará el ph si es suficientemente alto o bajo vamos a utilizar los siguientes instrumentos una cuchara un vaso limpio esterilizado el test como pueden ver adentro trae las cápsulas que nos servirán para medir el ph del terreno también vamos a usar agua vamos a coger el vaso y vamos a agregar cinco cucharas de agua o sea si vamos a medir vamos a usar cinco partes de agua y una parte de sustrato vamos a efectuar para extraer el sustrato vamos a efectuar un orificio a la profundidad de cinco centímetros y lo vamos a extraer lo vamos a agregar lo vamos a agregar al vaso con agua y lo vamos a mover bastante que no queden grumos de tierra con una especie de perita vamos a extraer el líquido que ya se hace se ha sentado en el fondo nuestro terreno nuestra tierra y se ve un poco claro por lo menos unos cuantos minutos o puede ser también hasta un día depende de qué tipo de terreno ustedes tengan vamos a extraerlo sin extraer la tierra solamente el líquido que tenemos y lo vamos a introducir la probeta de flores y frutos como indica lo vamos a llenar hasta el indicador vamos a hacer lo mismo con la probeta del ph vamos a llenarlo con nuestro líquido y vamos a extraer la cápsula es una cápsula verde vamos a tener cuidado de no confundirla con la cápsula de que mide las flores y frutos que es naranja esta es verde vamos a agregarlo con cuidado una vez que la hemos agregado vamos a moverla un poco agitarla una vez que la hemos agitado la vamos a poner a reposar por unos cuantos minutos de 15 a 20 minutos así nos indicará el ph una vez que ha pasado el tiempo necesario vamos a ver los resultados de este test este es el test que indica flores y frutos el resultado es deficiente como ustedes pueden ver aquí el antepenúltimo esqueda de colores dice deficiente quiere decir que le hacen falta nutrientes como el potasio y el fósforo esto lo podemos adquirir en abono orgánico y en solfactos naturales bueno este es el segundo test nos indica el ph aquí nos indica 7.0 o sea ligermen o sea neutro tenemos que acidificarlo un poco y bajarlo por lo menos a 5.0 que es el ideal para los frutos de bosques que puedan desarrollarse mejor para acidificar el terreno vamos a usar lo siguiente también le podemos agregar un acidificante natural bio así mantenemos el ph bajo del terreno lo podemos aplicar lo podemos aplicar en riego voy a agregarle humo de lombriz que ayuda a que el terreno a mejorar el terreno también voy a agregar el sulfato de hierro también nos ayuda a acidificar el terreno y a mantener nuestras hojas verdes y vigorosas aquí estoy ya he acabado bastante un poco el sustrato que tenía anterior en la maceta y voy a agregarle la turba rubia para aportarle acidez al terreno como ustedes ven yo extraí gran parte del sustrato que tenía anteriormente porque estaba debilitado y no tenía las sustancias adecuadas una vez que le he extraído he depositado la turba junto con el humus de lombriz este es el subtrato que he extraído como pueden ver tiene gusanos del terreno gallinita ciega también para seguir aportando acidez al terreno vamos a agregar corteza de pino así también nos mantendrá un terreno más fresco y más húmedo y protegerá nuestras plantas de fresa o nuestras plantas de fruto de bosque y por último voy a agregar el sulfato de hierro vamos a proteger nuestras manos con guantes porque mancha bastante el sulfato a los vestidos y a las manos y también a cualquier cosa este es el sulfato ahora le enseño como lo preparo una vez que hemos protegido nuestras manos vamos a agregar el sulfato de hierro una cantidad equivalente a 5 o 10 gramos por cada litro de agua lo agregamos y lo mezclamos bien antes de agregar nuestras plantas una vez que lo mezclamos lo agregamos a nuestras plantas en un día que sea nublado o en las tardes que no haya suficiente sol que no haya mucho sol bueno estas son las plantas ya con la corteza y preparadas listas para dar nuevos frutos bueno esto es todo mi gente hasta el próximo video si dios quiere